Para que exista un show, tiene que haber una actuación siempre. Pero no existe show, si no hay espectador, que preste su ilusión. Cuando despertó tempranito esa mañana, algo le anunciaba, hoy es el gran día. Y se iluminó un rayito en su mirada, cuando vio la entrada para la función. Más tarde frente al espejo bailaba un poco, sacó su mejor ropa por la ocasión. Su ruero de arancha muy elegante, toque de perfume y se fue pa' yo. Como a la escuadra ya vio la fila, y era evidente había gente que fila, con la ilusión de poder ver el gran show. La multitud de ellas se agolpaban, la expectativa se respiraba, y había una enorme excitación. Los chiquilines y las abuelas, los policías con las maestras, los presidiarios con los artistas. Fueron todos al show, la ciudad se reencontró, esa fila todo un pueblo y sus deseos. Y quien no podía entrar, no importaba y quedaba afuera, siguiendo por las pantallas la gran escena.